Entre tus manos Está mi vida, Señor Has fallecido, te has ido Pero no de mi corazón mis recuerdos Tu corazón aún vive en el mío Porque no importa donde me encuentre Yo siempre te llevaré conmigo Hoy mis pies querrán caminar hacia donde tú estás Pero seguiré viviendo Cerrar mis ojos y pensar que solo duermes Hoy solo me queda el consuelo de pensar Que alguien vela por mí desde el cielo Descansa en paz, papá Bernardo Simeon Hus Acheco 1961-2022 La familia Hus Vicente Agradece profundamente a familiares Amigos y vecinos Por sus muestras de cariño y aprecio A quien en vida fuera Bernardo Simeon Hus Acheco Quien ahora descansa en los brazos del Señor Asimismo invitarles a la finalización del novenario Este sábado 19 del presente mes Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Descansa en paz Bernardo Simeon Hus Acheco Mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir El ancien ovejas Que había en el de baño El ancien ovejas Que amante cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Le fue en el atrizón Y por la montaña A buscarla fue La encontró viviendo Temblando de frío Funció sus heridas Funció sus heridas Y alrededor Le volvió Esta misma historia Vuelve a detenirse Hay muchas ovejas Ah não La eternal La foto La foto ¡Gracias!